El gozo del Señor Vino conmigo, cambiaré mis tristezas Cambiaré mis tristezas Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Ahora vino conmigo, cambiaré mi dolor Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré, los entregaré por el gozo Por el gozo Ahora la iglesia dice ¡Sí, Señor! Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, 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 sí Perseguidos de hoy Maldiciones no me afectan Pues yo sé a quién voy Su gozo fuerte soy Aunque triste la noche yo esté El gozo viene en la Cambiaré mis pistes Cambiaré mi vergüenza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré Por el gozo fuerte ¡Dolor! Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Y mi enfermedad Los entregaré Por el gozo fuerte A ver iglesia, ¿quién dice? ¡Sí, señor! Sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor ¡Amén! A ver que se escuche fuerte Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, sí, señor Sí, señor Sí, sí, señor ¡Amén! Ahora, de nuevo Más bien fuerte Cuando Dios te abra tu corazón ¿Qué vas a decir? Si Dios te dice Vete para la izquierda Y si Dios dice Vete para la derecha ¡Amén! Y si Dios dice Yo quiero que tú me entregues Tus oídos Y si el señor dice Yo quiero que me entregues Tus ojos Y si el señor dice Yo quiero que me entregues Tu corazón ¡Oh, amén! ¡Estando atribulado! Estando atribulado Pero nunca derrotado Y perseguido esté hoy Maldiciones no me afectan Pues yo sé a quién me voy En su gozo fuerte soy Aunque triste en la noche yo esté ¡El gozo viene! ¡Oh, el gozo del señor! Dilo conmigo Cambiaré Y cambiaré mis tristezas Cambiaré mi vergüenza Los entregaré Los entregaré Por el gozo de Dios Si tienes dolor en tu vida Dilo conmigo Cambiaré mi dolor Y si sufres enfermedad Y mi enfermedad Los entrego Señor Los entregaré Por el gozo de Dios Declaralo conmigo Los entregaré Los entregaré Por el gozo de Dios Los entregaré Los entregaré Por el gozo de Dios Los entregaré Los entregaré Por el gozo de Dios